Muy buenas, dole el aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en un nuevo vídeo para Age of Empires 2, batallas históricas Y bueno, hacía mucho tiempo que no subía un vídeo de estos, pero tranquilos porque a partir de hoy, a partir de este vídeo, se van a venir unos cuantos Así que, en esta ocasión vamos a enfrentar a 40 galeras contra 20 barcos incendiarios, ¿quién ganará? ¡Vamos a verlo ya! Vale, las galeras atacan, esta pobre galera que va a morir rápidamente, por ir demasiado rápida, ahí está Los barcos incendiarios que necesitan estar un poco más cerca, vale, este barco incendiario tiene muy poca vida ya Mirad las galeras que ya están cayendo, aunque son 40, claro, son bastante más Y este pobrecito que se ha quedado por aquí, ese también ¡Oh my god! Están súper duros, ¿eh? Los barcos incendiarios ¡Madre mía! Y pierden las galeras, a pesar de que eran 20 más Pero bueno, gente que ya sepa de este juego, seguramente sabía que iban a perecer Así que chicos, si os ha gustado, dadle like, comentad lo que os da la gana, suscribiros para muchísimo más Nos vemos y hasta la próxima